X Este es mi historia y la voy a contar De una chica que me pone mal Ella es muy fina, no se deja ni hablar Y no se como la puedo reconquistar Tiene unos ojos un lindo caminar Con sus amigas siempre sale a pasear Así la ven, díganle la verdad Que hasta hoy no la dejo de pensar Por eso lloro y lloro Y nada me da fe Porque la quiero y no aguanto Y no la puedo tener Por eso lloro y lloro Son lágrimas de amor, por eso lloro y lloro Y esa es mi solo sol Let's go Amor, amor, amor Extreme Ten y ti Sigo luchando en ganarme su amor Su piel, sus besos, todo su calor Tarde o temprano ella sabrá que soy yo El que llora por su corazón No es nada malo No es nada malo, tampoco es un error Llorar por alguien que no te da su amor Y si la ven, díganle por favor Porque aquí estoy Porque aquí estoy Porque aquí estoy Y por eso lloro y lloro Y nada me da fe Porque la quiero y no aguanto Y no la puedo tener Por eso lloro y lloro Son lágrimas de amor Por eso lloro y lloro Y esa es mi solución Let's rock Yeah, let them know, Steve Let them know about that rock Por eso lloro y lloro Y nada me da fe Porque la quiero y no aguanto Y no la puedo tener Por eso lloro y lloro Son lágrimas de amor Por eso lloro y lloro Y esa es mi solución Por eso lloro y lloro Y nada me da fe Porque la quiero y no aguanto Y no la puedo tener Por eso lloro y lloro Son lágrimas de amor Por eso lloro y lloro Y lloro y lloro Que lo lloro y lloro Gracias, sociedad.